No se tolerará en las filas del ejército aquellos que por acción o omisión atenten contra la vida e integridad o el patrimonio de las personas, así lo advirtió Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, quien fue el orador oficial durante la ceremonia del 251 aniversario del antalicio de don José María Morelos y Pavón. Ante los asistentes, Cienfuegos Cepeda señaló que quienes así lo hagan serán llevados ante las instancias jurídicas y es que consideró que se requiere de una sociedad que confíe en sus soldados. Y tras reconocer que los michoacanos han salido adelante de crisis y adversidades, adelantó que este año será factor esencial para recuperar espacios públicos y contribuir a la protección de los bienes. Luego destacó que Aureoles Conejo ha buscado sinergias entre los tres niveles de gobierno para realizar acciones conjuntas para lograr la estabilidad social. Finalmente, tras destacar el legado de José María Morelos y Pavón, que contribuyó a la conformación de las instituciones nacionales que hoy existen, consideró que la mejor manera de rendir tributo a este héroe de la patria es respetando las leyes. Para respuesta, Lilia Martínez.